Vamos a ver de nuevo esta frase y la respuesta del audio 7.1 es Cuando queremos decir en qué fecha cae algo, utilizamos una frase con la preposición que significa, literalmente, sobre o encima de algo. Por ejemplo, para decir la fecha de una fiesta, diríamos Para practicar diciendo en qué fecha cae algo, continúa con el siguiente vídeo. Actividad 7.2 Let's practice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!